Me he visto varias preguntas que me habéis hecho cuando hice la historia esa, o digamos, el sticker ese en Instagram, de preguntas, y muchos me habéis preguntado ciertas cositas que es como que, y luego a otra gente que me ha escrito por privado, y les he contestado también, mira que yo poco a veces miro de memes, pero debería hacer un poquito más, solo que estoy con muchas cosas durante el día, pero una cosa que me encanta el día, es que las redes, las redes es la culpa de por qué muchos niños, déjame pagar un cesto bro, no os voy a mentir, yo siento que las redes, tío, sea, siendo tan, siendo tan grande como es, siendo tan grande como es las redes, siendo tan grande como es las redes, os enfocáis mucho en la cosa equivocada de las redes, no estáis viendo la perspectiva por detrás, o no estáis viendo la imagen en grande, yo lo que os muestro en las redes, y eso también lo ocupa mucho a nuestros creadores de contenido que no os lo mostramos, o no estamos siendo vulnerables como nosotros, o sea, simplemente, o sea, ahora mismo, si me puedes decir cuántos creadores de contenido conocéis de que sean vulnerables con su audiencia, a ver si me puedes nombrar en alguno, creadores de baloncesto, se lo dirá, ok, ¿qué más? Muchos de los creadores que están ahora mismo en, que son más relevantes, que están más en tendencia, no son muy vulnerables con nosotros No es una cosa de que Os están aportando algo a vuestra vida, no sé si me entendéis Pero digamos que, y no digo que está mal, yo también lo he hecho, no digo que está mal Yo lo digo ahora mismo porque después de tantos años de hacer, después de tantos años estando haciendo redes y todo eso, o sea, creación de contenido y todo eso Me he fijado de que los creadores que yo sigo, o de los que yo siempre tengo en la cabeza, que si yo tengo un día de que me aburro o que yo tengo un día de que no sé a quién mirar o no sé qué hacer Les busco y voy a ver su contenido Son gente que me han aportado contenido Valloso en mi vida Son gente que me han dado información vallosa en mi vida Y gracias a esa información vallosa que me han aportado Me han gustado más ellos que el contenido que están haciendo No sé si me entendéis Tresco, Tresco es otro Tresco no lo hacen más tampoco ¿Vale? Pero, ¿por qué lo digo? Es porque hoy en día los creadores que son más, más en tendencia, que son más virales Sí, está muy bien tener videos de 100.000 visitas, 200.000, 300.000, un millón, no sé qué Hacer series guays y que la gente lo mire y tal, no sé qué Pero al final la gente te está siguiendo por la serie, no por ti ¿Sabes? Y entonces Al ser tan, tanto así ¿Vale? Mucha gente Aparte de eso Y de jugadores, por ejemplo, de que Tienen esa fama un poquito en redes también porque son buenísimos y todo eso No sé cuánto, no sé cuánto Yo, por ejemplo Si os voy a hacer una historia Yo, por ejemplo, cuando me fui a jugar a Bumfesto Miraba mucho a los jugadores que estaban en Estados Unidos en high school O en el college ¿Qué pasa? Yo veía cómo jugaban sus highlights que estaban en Bolli's Life, en Slam, en Basket, en Basketball, en IG Y toda esta gente Y una cosa que yo Cate que estaba haciendo Una cosa que Cate estaba haciendo es que Inconscionamente Me estaba poniendo presión para ser como ellos Porque yo también quería lo que ellos tenían Yo también quería las tapas que tenían Yo también quería la ropa que tenían Yo también quería la fama que tenían Yo también quería los seguidores que tenían Yo también quería el nombre que tenían Yo también quería El juego que tenían Entonces al hacer eso Me puso una presión de más Sin saberlo Y empecé a trabajar hacia ello Pero trabajando mal Trabajando mal en el sentido de que Estaba obsesionado Con el resultado Y no con el proceso De llegar hasta ese punto Por ejemplo Yo de pequeño miraba mucho a A Ian Jorge Que se llamaba Que se llamaba Sí Por ejemplo Yo de pequeño miraba mucho En high school miraba mucho a Dennis Smith Jr. Eso es uno Miraba mucho también a la Melo Ball Miraba mucho también Mira Mira El primero que empecé en Estados Unidos Fue Jonah Newman Quería ser como él Quería votar como él ¿Sabes? Mira Laura No está jugando ni siquiera para un cesto O sea Está haciendo No está jugando para un cesto Y todo el mundo lo odia ¿Sabes? Porque su padre Y no sé qué Bueno Mucha historia atrás Pero me encanta Que yo haciendo eso Es como que Me estaba comparando con ellos Porque mi vida actual No era como la La que ellos tenían Y yo quería ser como él Y cosa que yo creo Que muchos de nosotros Estamos haciendo Cuando vemos las redes ¿Vale? Cuando vemos las redes Tenemos que llegar a un punto De que Lo que estamos viendo Es lo que ellos Escogen transmitir Hacia nosotros O sea Es un video De que quieren que nos llegue A nosotros ¿Sabes? O sea Si yo tengo un coche Con el Lamborghini Y yo te lo subo Para que tú lo veas De que yo tengo eso Y que tú no lo tienes Y no sé Muchos Digamos El 80-90% De Creados de contenido Digamos De influencers Bueno Voy a hacer más influencers Porque los influencers Son los que influyen ¿Vale? A la mente Los coches de contenido Me gusta ponerlo diferente De los influencers Porque Hacemos cosas diferentes ¿Vale? Una cosa es crear Y otra cosa es influir Y hacer contenido Que todo el mundo está haciendo ¿Vale? Que no digo que No está mal copiar Pero en el sentido de que No hay autenticidad En ello ¿Vale? Entonces Haciendo eso Lo de Hacer contenido Así Para que la gente Para que la gente Vea O sea Yo siendo un consumidor De eso Es como que me está Comiendo la cabeza mentalmente Es como que me está diciendo Oye Tú también debías hacer eso Tú también quieres eso ¿Por qué tú no tienes eso? Te vas a comparar Y eso crea Una mentalidad de comparación Dentro de ti Sin tú saberlo Hasta que llegará un punto Que te vas a Agotar Porque No hay ninguna manera De que tú llegues A conseguir lo que ellos tienen ¿Entendéis? Y entonces Esto afecta mucho Vuestra Confianza Vuestra Eh Vuestra autoestima Y os jode muchísimo Os jode muchísimo Y eso es malo Os lo voy a decir Es malo Yo Desde que empecé con ello Llevo toda la vida Y a compararme con los demás Y llevo toda la vida Teniendo baja confianza Porque no tengo Lo que yo sé Entonces no puedo Tener esa confianza Eso es lo que yo pensé ¿Vale? Cosa que afectó Cosa que me afectó Hasta ahora Y hasta que me di cuenta De que Todas las cosas Pasan por algo Y cada mundo Tiene un proceso Tiene un proceso diferente ¿Vale? Kai Living Lo dijo Una vez en una entrevista De que El camino De la grandeza Es solitario O sea Simplemente que Cada uno Tiene que hacer su trabajo A su ritmo Y a su tiempo No nos tenemos Que acelerar ¿Me entendéis? Eso no quiere decir Que yo me tengo que esperar Para la oportunidad De hacer algo Y todo eso ¿Me entendéis? Entonces El mensaje de ello Que digamos De que Kai Living Nos quería Digamos Aportar Es que Todo llega Todo llega Y No Las cosas No van a pasar De un día para otro O sea Que Muchos de nosotros Tenemos mucho en mente Muchos de nosotros Así es como que Por ejemplo Alguien me ha dicho ¿Cómo puedo mejorar el tiro? Lo puedes mejorar el tiro Pero el tiro igual Tardas dos o tres años Para mejorarlo Habrá mejoras constantes Pero serán pequeñas No será No vas a mejorar Un 10% hoy Es imposible Es imposible Y si creces Un 10% hoy Igual de aquí Cinco meses Has crecido un por ciento ¿Me entiendes? Entonces Diciendo eso La mejora O digamos El proceso de ello Viene de Intentar mejorar Cada día Ni que sea un por ciento Porque cada porcentaje Cuenta Que sea un 0,01 0,001 Por ciento Para digamos De mejorar ¿Vale? Y entonces Haciendo eso Estamos siendo realistas Lo que pasa es que Muchos de nosotros Somos realistas En sentido de que No entendemos de que La gente que está En la élite No es que ha llegado Así De que ha nacido Y de repente Están votando Por debajo de las penas No bro O sea Literalmente Esa gente Ha dedicado Muchos más De lo que estamos Haciendo nosotros Por aquí ¿Vale? Y por eso Están donde están Y por eso Muchos que están En Estados Unidos Digamos que A nivel de Juego Son mucho mejores Que nosotros Que estamos aquí Fuera de Estados Unidos Porque Literalmente Ellos cogen una cosa Y su vida Es eso Su vida es Levanto por la mañana Entreno Acabo del cole Entreno Acabo de comer Entreno Luego voy a entrenar Con el equipo Y me voy a dormir Y así cada día Pero así durante años Igual han hecho eso Desde primaria bro Cosa que aquí Pocos de nosotros lo hacemos Aquí Aquí en primaria Bro Tú estás ahí en el cole De nueve de la mañana Hasta las cinco Y luego Vas a tener Extraescolares O igual vas a entrenar Con tu equipo Y vos para casa Estás encasapando los deberes O jugando videojugos O haciendo algo Así es como vivimos por aquí Ahí bro Literalmente Igual entrenan Dos tres veces al día Y normal de que Sean mejores Y normal que una persona Sea mejor que tú Porque ha dedicado Más tiempo que tú No quiere decir Que esta persona Sea mejor que tú Simplemente que ha dedicado Más horas Hacia Lo que él quería conseguir Y de ahí ya Pues lo ha conseguido